¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video aquí en Roblox. Y hoy te voy a platicar acerca de todo lo nuevo que debes de saber sobre el nuevo evento de Roblox de Classic. Así es amigos, este nuevo evento de Roblox se dice que viene a cambiar la plataforma. Así como lo hizo el evento de The Hunt, uno que le dejó muy buenos recuerdos a muchos, o muy malos, a muchos también en Roblox. ¿Cómo será este evento Mr. Bunny? Bueno, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas, me des tu like y por supuesto compartas este video para que todos sepan lo que nos espera en este evento de Roblox de Classic. También utiliza mi código de RobloxVideStarMrBunny cuando te compres un Roblox o la suscripción de Roblox Premium. Y también sígueme en mi canal de Twitch, Mr. Bunny Oficial. Porque no muchos saben que tengo canal de Twitch y probablemente hoy haga directo por allá, a la misma hora de siempre, 7 de la noche, hora México. También te recuerdo serte patrocinador de mi canal, aquí en mi canal de YouTube, donde puedes apoyar para que yo siga trayendo más contenido de tus juegos favoritos de Roblox. Y ya por último te recuerdo que tengo un concurso de dibujo, donde vas a poder participar y ganarte hasta 1,400 Robux Contacts. Si quieres participar, ve a mi tuificado o a la pestaña de comunidad aquí en mi canal de YouTube, para que veas los detalles y todo lo demás. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de este evento Roblox de Classic. Bueno, bueno, bueno. Lo primero que te tengo que recordar es que este evento aún es teoría, son filtraciones. De momento no sabemos si va a ser un evento oficial, pero todo indica que sí. Porque incluso hay un mapa donde están todos los leaks de este gran evento de Roblox de Classic. Pero, Mr. Bunny, ¿cómo comienza todo? A ver, vamos por el origen de cómo comenzó este evento. Todo comenzó cuando David Batsuki, creador de Roblox, comenzó a decir de que, bueno, pues nos gustó mucho su opinión del evento de The Hunt. Ese evento que tuvimos ya hace unos cuantos meses, nos gustó mucho su opinión acerca de dicho evento. Y nosotros queremos hacer muy pronto una segunda parte. O sea, básicamente no dijo eso, pero dijo que van a ser más eventos como The Hunt. Y también debemos recordar que acabaste de ver esa foto donde en el lobby de The Hunt te podías encontrar ítems que estaban relacionados con Roblox Clásico. Que básicamente eran estos que estás viendo aquí en pantalla. Te podías encontrar la Bloxicola, te podías encontrar el gancho, te podías encontrar muchos ítems que tienen que ver con el Roblox Clásico de hace ya muchos años. Pero esto que tiene que ver Mr. Bunny, bueno, probablemente nos estaban dando pistas del evento de Roblox de Classic. Y da la casualidad que justamente nos comenta una foto de uno de los primeros mapas que hizo cuando Roblox estaba en sus inicios. O sea, qué casualidad. Y qué casualidad que Roblox, la página oficial de Roblox, compartió esta misma publicación. Y qué casualidad que mucha gente también anduvo comentando, mmm, ¿y este logo de qué será? Ya se les filtró el logo del evento de Roblox de Classic. ¡Oh! Pero Mr. Bunny, ¿no nos has dicho cómo va a ser el evento? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser igual que The Hunt y todo? Bueno, pues para así resulta que este evento se dice que eventualmente sí será igualito a este evento de The Hunt que tuvimos ya hace un tiempo. Si no estuviste en The Hunt, déjame te explico cómo fue The Hunt. Básicamente eran 100 juegos a los que tú tenías que ir y conseguir, completar una misión para conseguir un emblema. Y automáticamente completabas ese juego en el lobby de The Hunt. Bueno, se dice que va a ser algo similar porque de hecho tenemos texturas que, pues bueno, son unos billetitos tics. Y también tenemos aquí el logo de Roblox pero en azul. ¿Qué podrá hacer? ¿Monedas del evento? Mmm, aún no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que incluso ya tenemos el place oficial del evento que se está actualizando y actualizando. E incluso también ya tenemos modelos de los portales que obviamente se dice que sí será igual a The Hunt. Porque da la casualidad que tenemos muchísimos desarrolladores importantes de Roblox trabajando en conjunto en un evento secreto. Esto ya no es secreto, la verdad. Y también aquí tenemos el UI, el indicador que nos indicaría los premios del evento de Roblox de Clásico. ¡Wow! Así es como podemos ver, esto es exactamente igual a lo que tuvimos en Roblox The Hunt. Simplemente que ahora la temática sería enfocada en Roblox Clásico de por allá del 2010, por allá del 2012, 2014. Por esos años, un Roblox muy clásico. Pero que seguramente a lo mejor tú ni conocías Roblox o aún ni nacías. Hay muchas que apenas conocieron Roblox. Pero bueno, este sería uno de los premios principales del evento. Se parece una corona, una corona de estrellitas con unos focos navideños. Pero también recordemos que hay muchos usuarios que se están encontrando puras gorras de béisbol de Roblox. ¿Por qué puras gorras, Mr. Bunny? ¿Por qué no se han filtrado más ítems? Recordemos que estos ítems los utilizan para ir ya teniendo el espacio, ya el ítem subido. Ya no más que cuando el evento comience, lo cambian al ítem que en realidad se va a tratar. Que en este caso, pues por ejemplo, ahí viste los audífonos de VideoStar que yo regalé en el evento de The Hunt. Que se convirtieron, pues, en ese ítem. Pero antes de seguir hablando de ítems, te invito a que lleves todos mis objetos del catálogo de Roblox. Porque ya tengo 102 ítems en el catálogo de Roblox. Y muy pronto voy a estar sacando muchos más para ti. Así que te invito a que los lleves todos. En este place que te estoy mostrando, aquí está todo lo que está filtrado. Estructuras, logos, monedas. Obviamente ya todo está animado. Lo único que hicieron fue exportarlo a este mapa. Para que la gente venga a ver todos los leaks oficiales. Oficiales, ¿eh? Todo esto es real. Todos los leaks oficiales del posible gran evento de Roblox The Classic. ¡Oh! Oye, Mr. Bunny, ¿pero cuándo comenzará este evento? Si es que comenzará muy pronto. Bueno, yo estimo. Esta es mi teoría, ¿eh? Esto es mío. 100% mío. Yo digo que este evento sería perfecto para que comenzara justamente a inicios de verano. Que es cuando la mayoría de jugadores va a tener tiempo libre para jugar Roblox en su máximo potencial. Así que yo diría que este evento podría comenzar a inicios o mediados del mes de junio. Chance a lo mejor a inicios del mes de julio también. Así que este probablemente sería una fecha muy posible para este gran evento. Puesto que incluso ya tenemos la fecha del Roblox Developer Conference. Ya sabemos cuándo van a ser los Innovation Awards también de este año. Entonces, pues tiene que ser antes de eso. ¿Y cuál es la fecha perfecta? Pues entre junio y julio de este año 2024. Es lo que yo estimo que podría llegar a comenzar este evento. La fecha más probable sería el mes de junio. Pero ahora, Mr. Bunny, ¿qué juegos van a participar? Bueno, eso aún no te lo puedo decir con total seguridad. Pero han estado participando desarrolladores de juegos importantes como, por ejemplo, Drive World. O incluso también ahí los de Adobe han estado ocultando algunas cosas. ¿Qué juego te gustaría que participara en este evento de Roblox The Classic? Obviamente ahora sí tiene que participar. Trabaja en una pizzería. Evade, Murder Mystery, Blobs Fruits, muchos otros juegos más. Coméntame aquí abajo qué juego te gustaría que participara en el evento de Roblox The Classic. Lo que también está intrigando a muchas personas es de que tengamos que comprar otro Roblox Dead Walker. Otro paquete sumamente caro que te dé, pues, el paquete de oro, por así decirlo. ¿Te acuerdas que había un pase premium de oro para obtener los ítems? Los mismos ítems, pero en oro en el evento de The Hunt, ¿te acuerdas? Bueno, pues, algunos dicen que probablemente en Roblox, pues, obviamente le va a querer sacar muchos Robux. Tanto para añadir otro Roblox Dead Walker. ¿Roblox será capaz de añadir esto? Y lo mejor de todo, ¿lo va a regalar a los VideoStars? Pues, claro que esta vez me regalen dos códigos para andar regalando uno. Uno para mí y uno para regalar. Estaría muy, muy bueno. Pero, bueno, también te recuerdo que este place de Roblox The Classic está actualice y actualice y actualice. Por lo que lo más probable es que muy pronto ya tengamos tweets oficiales y leaks directamente desde la página oficial en Twitter de Roblox. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, me dejes tu like y, por supuesto, compartas este video para que todos sepan de qué se trata ese bendito evento de Roblox The Classic. ¿Crees que sean premios muy buenos? Bueno, pues, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas cuando yo suba más videos relacionados con este evento de Roblox The Classic. También déjame tu like y, por supuesto, coméntame aquí abajo tú qué opinas acerca de este evento. ¿Crees que sea mejor que The Hunt? ¿No te gustó The Hunt? ¿Pero crees que este evento sea mejor? ¿Te gusta Roblox Clásico? Hazte patrocinador de mi canal para también apoyarme a traer más contenido aquí para ti. Muchísimas gracias SuperFacundo09 por ayudarme a realizar este video, ya que él fue el que me ayudó a mandarme toda la información que viste en este video. Así que muchísimas gracias SuperFacundo09 por ayudarme con este video. Gracias, Paco. También aquí te muestro algunas cuantas fotos con todos mis seguidores para que veas lo genial que la pasamos jugando en vivo en mi canal de YouTube, en Twitch, en mis llamadas de Discord. Así que únete a mi comunidad para que no te pierdas los momentos divertidos. ¡Que nos la pasamos con todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like! ¡Y compártelo con tus amigos! Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!